Con descaro cobro de favores políticos, la diputada panista Eugenia Solís Salazar incrustó a su sobrino Alan Yael Pat Escobedo en el cargo de segundo visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, gracias al sometimiento de Marco Antonio Toewan, quien está demostrando que llegó al cargo por los caprichos y ayuda del PAN en el Congreso del Estado. Alan Yael Pat Escobedo, sobrino de la diputada, todavía aparece como subdirector de acceso a la información pública de la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo, con una percepción mensual superior a los 65 mil pesos entre salario y gratificaciones, por lo que este funcionario oportunista tendrá que ser aviador en uno de los dos cargos que ostenta, ya que no puede estar presente en ambos al mismo tiempo. Hace poco, más de un mes, Pat Escobedo fue nombrado segundo visitador general de la Comisión, con sede en la ciudad de Cancún y con una remuneración mensual de 30 mil pesos, según consta en la página de transparencia de dicho organismo. De estar beneficiado con dos cargos en dos órganos de la Administración Pública al mismo tiempo, el sobrino de la diputada Eugenia Solís se lleva la bolsa casi 100 mil pesos mensuales, cantidad que es pagada con el dinero de los quintanarroenses. La diputada Solís Salazar no dudó en cobrarle el favor a Marco Antonio Toewán por ponerlo al frente de la Comisión y así poder hacer de este organismo su empresa personal, beneficiando a familiares y amigos.